hola gente qué tal cómo están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de este recién nivel 2 remake de la mano de nuestro amigo Leon Scott Kennedy como siempre antes de comenzar muchísimas gracias por pasar y por dejar sus like a mí me ayudan un montón si todavía no estás suscrito y te gusta mi canal te invito que al final del vídeo depende si te gustó o no te suscribas y actives la campanita para estar dando mis próximos vídeos bien vamos a seguir tenemos que ir a buscar a nuestra querida Eida que está por ahí tirada y veníamos bien veníamos bien a ver tenemos que salir por acá al mapa vamos vamos a tener que hacer otra vez la parte de luego esa parte bastante GEDE GEDE y HEAVY GEDE y muy bien o la herramienta todavía nota de claire a ver Leon he tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado si no la salvo no quiero ni pensar lo que ocurriría sigue tú ya casi estará fuera de la ciudad no te preocupes por mí lo conseguiré I promise es claire ID RISPAND REQUIRE FOR CABLE CALL ENTRIRE en claire we trust el curso de recibo el siguiente objeto ha sido entregado en la biblioteca ah esto era la caja fuerte explicado en el pedido caja fuerte ignifuga por una combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja recuerda borrarla antes de usar la caja bueno muy bien nada más nada más por acá nuestro amigo se va a levantar blerf 2 2 oh ya la caí 2 2, 12, 8. Uh, más escopeta todavía. Bye, Javier le falta bien. No, acá era la parte que están... Yo no sé si directamente bajarlos... Me abrió la puerta el desgraciado. Ok, no voy a andar con... Uy, no se murió, me la puedo creer. Eh, bien. A ver acá tenemos más algo para agarrar. Más algo, más algo, más algo. Qué, me lo marcas. ¿Existía esto antes? Sí. Jamás me vié, o...? ¿Por qué es tan rojo esto? Ah, sí, abajo. La llave, muy bien. Y esto para acá arriba... ¿Qué teníamos acá? Bien, esta parte ya está limpia. No sé si voy a buscar ahora. No sé si voy a buscar ahora. Voy a... Ahí, ahí, una plantita. Por acá... Acá no me acuerdo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Bajá, amigo! Tres granadas. Y ya no tenemos más granadas que ver. Voy a venir por acá a la ranura en forma de T, porque lo otro ya está todo. Acá nos vamos a cruzar con alguno de estos... ¡Bichos asquerosos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero! Granada... ¡Vamos! ¡Y! ¡Ya la granada! ¿No tenía equipado la granada? No tenía nada equipado... ¡Qué tipo que soy, eh! Eh... ¡Uh! ¡Me dejó! ¡Stroyed! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba re confiado que tenía la granada equipada. A ver... Eh... ¡Bien, balas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ya tenemos todo! ¡Bien! ¿Cómo te acordás de esto? No sé yo... Hiding place... Tenemos que ir a la comisaría antes de que sea demasiado tarde... ¡Uy! ¡Qué bueno! No hay más nada acá, ¿no? ¡Sí! Hay más nada acá, ¿no? Hay más nada acá, ¿no? Hay más nada acá, ¿no? Hay algo... Hay balas... Y ahora sí... y ahora sí... Y ahora sí... No como me esquivo Tengo otra nana equipada Así que Ahora no venimos tan mal Puedo abrir esto Tenía otra por allá y otra por ahí Bien Uh, me vine Espectacular Sí, tengo que subir de vuelta Eh, ir por el... Sí ¿Dónde estoy pegando? Va, quédate por ahí Bien, podemos descartar esto Más pólvora Perfecto Nada Esto era lo del... Esto me llevaba a... A la mansión ¿Al jefe hay? No Uy, balas de Magnum Qué... Me las estoy guardando para el último Eh Bien Y quiero ir a... Que en el lado de Claire Me olvidé Y no lo hice Quiero ir a revelar Esto Ah, está abierto Que raro Que raro Ah, soy yo Pensé que era... A ver Tenemos que ir Ah, qué desgraciada Eso ¿Dónde estaba la parte de revelación? Abajo Acá Cuarto oscuro Entro por acá Ah, al toque O por arriba No, muy largo el camino por arriba Por acá abajo Y pego la vuelta Aunque... Aunque... Vamos a hacerlo por acá Porque ese camino de abajo No me giro De que no aparezca Este Ahí Vamos por acá Está en la sala de los Stars Que no tenía que hacer nada Y vamos a pegar toda la vuelta Muy bien A ver Escondite Esto era la oficina Esto tiene que ser en la oficina los Stars Los cajones Esa arriba no me está... No me gustó mucho Hacen unas patas Caminando Acá A ver Eh... Sondite Una radio Con vasos Y un teléfono Todo Descongen... Todo Radio Con vasos Acá Y un teléfono Caja de madera. Hay algo dentro. Mira Reflex, Fighting Hawk. Ok. No me marcaba el cosito. Está bien, pero no me marcaba el cosito para agarrarlo, ¿viste? Novata estrella. Esto es la... Esto tiene que ser la foto de Cos. Tiene que ser la foto de Rebeca. Y a ver, ¿y este entonces? Me falta el otro. De la radio. No sé cuál es ese de la radio. No veo ninguna radio. A ver, tenemos que ir a... Combinar esto y revelar esto. Vamos de vuelta. No. No. No, no. 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 No, no. No, no. 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 mismo que... no, está estrecho. Estás Rebeca, la del Resident Evil 0, la que arranca en el tren. La diferencia estaba que en el Resident Evil 2 original te tenías que poner en... justamente en el despacho de donde estábamos, que era el de Wesker del malo, y tenías que tocar como 50 veces. Decía que el escritorio estaba revuelto y que era un desorden. Ah, justamente, bueno, viste, estaba todo tirado, y tenías que tocar todo el tiempo eso, y después de la vez número 50, si me equivoco, te salta un rollo, o una foto, no, el rollo que ibas a venir a revelar y era la foto de yo. Era más complicado, ahora lo hicieron como más fácil. Toma guasada. Ahora sí. Vamos a dejar esto por acá. Y tenemos que volver ahora. Vamos. Yo vuelo por arriba, ni de casualidad me mando a freír. Eso es lo que te decía, que no me gustaba. Está tan bien hecho. Masiado. Bien. Bien, 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 bien. Híselo. No quiero gastar balas. Qué boludo. A ver acá. Muy bien, muy bien. No No, el otro no sé para qué será Ah, no sé Lo sacaron Ah, ahí Debe ser Me servía para otro lado, eso seguro La radio esa debe estar en otro lado No sé Ah, puede ser en lo del GFI En lo del... Bueno, no sé Bueno, a ver Tenemos que volver ¿Qué tal? No quería buscar a Aida, me fui... ¿Dónde estoy acá? ¿Qué es esto? Ah, enchufe. Ah, estas son las municiones que estaba cuando hicimos la parte de Aida. Estoy bien. Prendeme la linterna. No, estoy yendo mal, ¿no? Ah, acá tengo que ir. Ahí, ¿no? Vamos a poner... Ese no lo había... Vengan por acá, chicas. De casualidad. Me cambian esas cosas el lado, ¿verdad? Que no te las esperas. Ah, mirá, el lado que me dijiste que no se podía. Muy bien. Ah, y acá allá abajo... ¿Pero acá abajo por la escalera o...? No sé. No sé. No sé. Pero ahí... Me imagino que no podía guardar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Esto era por acá? Están todos muertos, me imagino. Y acá arriba, ¿no? Había, sí, había uno. Ah, bien. Bien, ah, ahí estaba. Sí, 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 vamos a guardar porque no me quiero meter ahí, están todos los bichos, después tengo que volver de vuelta. Eh, sí, me mató bien. ¿Por ahora? Bueno gente, vamos a dejar este capítulo acá, compensa un poco con los otros, este es un poco más chiquito, compensa los otros, me fui como a 50 minutos, 48. Pero bueno, vamos a dejarlo acá porque tenemos que hacer varias cosas bastante complejas. ¿En qué parte? ¿En inferior? Sí, no. Sí, acá, en la parte inferior. Tenemos que pasar por todo esto que está lleno de bichos y acá creo que no tenemos para guardar, si no me equivoco, tenemos que hacer muchas cosas con las piezas de ajedrez para volver a salir y venir acá a poner las piezas. Así que vamos a dejarlo para el próximo capítulo, espero que os haya gustado, denle like, comenten, compartan y suscríbanse activando la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos si te gusta mi contenido. Nada más, nos vemos en el próximo capítulo, que todavía tenemos a nuestra amiga Ada ahí tirada, ahí está pobrecita, toda desmayada con un cuchillo clavado. ¿Qué es? ¿Fuck? Nada más gente, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de este Resident Evil 2 con un zombie que se está metiendo en mi propiedad. Chau. Chau.